¿Cuál es el compromiso del Atlético Nacional? 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 Bueno, creo que el partido lo teníamos bien manejado en el primer tiempo, de pronto no llegábamos mucho, pero lo que nos había pedido el profe es que tuviéramos el balón, que le diéramos trámite al juego, lo habíamos hecho. De pronto en el segundo tiempo ellos salieron a buscar más el partido, hubo más espacios, pero nos faltó de pronto tener más ataque y la contundencia para definir el partido. Vuelve el juego al tema de la altura, una situación que lamentablemente el Cucuta no le favorece frente a Santa Fe. Hay que sacar el buen resultado, ¿no? Ahí está, ahí está. Bueno, sí, sabemos que es una serie de dos juegos. Sabemos lo duro que se hace de Santa Fe allá, pero bueno, este equipo está bien preparado. Creo que nosotros hicimos una excelente pretemporada para enfrentarlo como es Musa, como es este torneo. Y esperemos pues de que ya podamos romper con eso, poder ganar allá en Bogotá y traernos puntos que sean importantes para nosotros. Mirando el partido, nosotros a través de la televisión observamos que usted se complementó muy bien con Pepe ahí en su trabajo. ¿Qué les dijo a ustedes el profe al final? Bueno, el profe estaba muy tranquilo porque desde que salimos nos dijo que habíamos hecho un excelente partido, que de pronto habíamos perdido, pero bueno, que hay que seguir trabajando. Yo creo que nosotros somos los primeros que estamos claros en que la clasificación está ahí y después de que haya posibilidades matemáticas vamos a pelear y bueno, darle alegría a la afición.